El paso de unos 15 días se les agotó la gasolina y tuvieron que navegar sin gasolina, se les destrozó creo la línea de la simbra, es una línea larga con anzuelos para el tiburón y bueno pues comenzaron a navegar sin rumbo. Pues sí, sí me impactó mucho porque nosotros a él a veces perdíamos las esperanzas ya de volverlo a ver este vivo. Tanto que sentí que ya no pude ni hablar, ya nomás me atraganté y pues sí, se me cerró la garganta, ya no pude ni contestar. El gobernador del estado nos mandó un saludo y una felicitación de México y nos comunicó que ya había hablado con el presidente de la república y que estaban en toda la disposición de echarnos la mano. Lo extraño mucho y que deseo ver. Salieron varias pangas a buscarlos y no las encontraron. Como pasó un mal tiempo en los días ya se perdió la esperanza de ellos y ya no se siguieron buscando. Y criamos todos que habían perecido pero parece que ya se encontraron vivos. Ellos hacían falta era porque pues en realidad siempre se acostumbraba a retornos.